Como se dio esta eliminatoria, a nosotros no hubiera gustado poder terminar mañana este partido o poder jugarlo con otra expectativa, pelear una clasificación. Ahí ha sido el gusto de nosotros, pero bueno, creo que no se dio así y hay que tratar de terminar lo más arriba que se pueda. Muy poca expectativa crea el compromiso que este martes van a jugar los representativos de Bolivia frente a Ecuador. Tan solo se han vendido 690 entradas, tenemos 3.887 abonos que también tienen destinatarios, lo que supondría que tendríamos en el Estadio Hernando Siles a la hora del partido cerca de 5.000 personas. Sabemos que Ecuador es una selección que está por clasificar el Mundial y tiene con qué, no tiene muy buenos jugadores. Así que tratando de ver sus falencias que ellos tienen para tratar de aprovechar. Un hecho que va a caracterizar este cotejo frente a Ecuador es la famosa renovación. Varios jóvenes tendrán en las espaldas la responsabilidad de sacar el partido adelante. Ser joven creo que ahora nos toca a nosotros, quizá sea muy difícil para todos nosotros porque recién estamos comenzando, pero creo que vamos a dar todo de nosotros para sacar esto adelante. ¿Y Ecuador? Ecuador es un rival difícil, está buscando la clasificación y creo que va a venir con todo para sacar los 3 puntos.